Fluente Spanish Express Podcast, episodio número 436. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluente Spanish Express Podcast. Hoy es lunes, 30 de octubre de 2023. Mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Sin adaptar la velocidad, ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y en este episodio de hoy, episodio de lunes, voy a responder preguntas, pero va a ser un episodio un poquito diferente. Ahora os explico todo esto de qué va toda esta historia. Y es que un oyente del podcast, suscriptor de la newsletter, que por cierto os podéis suscribir en www.fluentespanish.express, bueno, pues me propuso hace ya unas semanas, pues hacerme algunas preguntas así un poquito al azar, de manera aleatoria, sobre temas diferentes y, bueno, pues yo ir respondiéndolas en el podcast. Todo esto pues con el objetivo pues de que se viera, bueno, responder cosas un poquito diferentes, sobre temas diferentes y ver un poquito mis reacciones, mi, bueno, supongo que la intención un poco también es ver qué expresiones utilizo y todo esto. Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado mucho que hoy Gary, el oyente, el suscriptor que me ha propuesto esta idea, estuviera aquí en el podcast, pero la verdad es que tengo que confesar que de momento, como dice él, no he llegado al siglo XXI, tengo una conexión de internet malísima, con lo cual, bueno, pues últimamente en las entrevistas la verdad es que están dejando bastante que desear, con bastantes conexiones, tengo que editar muchísimo. Ya sabéis que a mí, pues no me gusta editar mucho, así que he preferido o he hablado con Gary para, bueno, pues hacerlo de esta manera y yo simplemente os voy a ir leyendo las preguntas que él me ha enviado, que por cierto, me las he enviado en inglés y las he tenido que traducir y todo, así que fijaos, hoy sí que estoy poniéndole mucho esfuerzo a este episodio. El caso es que voy a ir respondiendo algunas preguntas y tengo que confesaros que no tengo ni idea de qué van las preguntas. O sea, son totalmente, como os digo, vamos, no sé absolutamente nada de lo que me pregunta Gary en estas preguntas. Así que, bueno, pues espero que os guste el episodio y también a lo mejor, pues no hablo tan rápido o tardo un poquito más en responder, porque al final, pues como tengo que pensar un poquito y no pienso ya muy rápido porque voy teniendo una edad, bueno, pues al final vamos a ver qué pasa. Venga, vamos a ello, vamos a probar esto, a ver qué tal sale y si os gusta, pues ya sabéis, me enviáis vuestras preguntas y yo, pues aquí en el podcast las contesto sin ningún problema. Primera pregunta, venga, dice, describe detalles sobre uno de los eventos televisivos más memorables que hayas presenciado. Eventos televisivos más memorables, yo creo, bueno, hace mucho tiempo que no veo la televisión, eso tengo que confesarlo también, yo ahora simplemente pues veo plataformas de películas, de series y todo esto, como creo que la mayoría de las personas. Además, creo que el momento más memorable que recuerdo es la final del Mundial de 2010 en la que España ganó con un gol de Iniesta. No recuerdo exactamente en dónde estaba viendo ese partido, no recuerdo si estaba en mi casa, si estaba en casa de mis padres, si estaba en casa de unos amigos, un bar, no tengo ni idea. Sí recuerdo que después del partido fui a celebrarlo a la fuente de la ciudad, ahí donde más o menos se reunían todos los aficionados. Recuerdo a Iniesta marcando el gol, yendo, corriendo, quitarse la camiseta. Además, Iniesta, que es una persona que es de piel muy, muy blanca, parece un fantasma, con esa camiseta sin tirantes en la que ponía dedicado a Jarque, que era un futbolista que había muerto. Bueno, pues la verdad es que recuerdo eso, recuerdo el sufrimiento de ese partido de, bueno, pues llegar hasta la prórroga, estar ahí pensando si iban a llegar los penaltis, y la verdad es que creo que es uno de los momentos más memorables que así a bote pronto recuerdo. La verdad es que si pensara un poquito más, seguramente se me ocurriría alguna cosa un poco más, bueno, un poco más importante que esta, pero no sé, la verdad es que ahora mismo no caigo. Vale, segunda pregunta, dice, ¿alguna vez has actuado en una obra de teatro? No, nunca. ¿Cuál fue el momento destacado o no tan destacado de esa obra de teatro? Bueno, no he participado, creo, creo que no he participado nunca en ninguna obra de teatro, bueno, creo que me acordaría, o sea, en realidad no he participado, ni siquiera como figurante, o ni siquiera como árbol, o como nube, o cosas de estas, o sea, imaginaos mi valor como... o bueno, como persona para hacer este tipo de cosas. La verdad es que nunca, nunca he participado en nada de esto, y la verdad es que no tengo un recuerdo ahora mismo así muy claro de ni siquiera haberme presentado como posible personaje, un posible personaje en alguna obra del colegio o algo de eso. No recuerdo absolutamente nada de eso. Y mira que sí que tengo que decir que hoy en día sí me llama la atención, pero creo que ahora mismo no tengo memoria para prenderme ni una sola línea, así que tendría que estar siempre ahí una persona diciéndome las cosas, dándome el pie para que yo pudiera recordar lo que tengo que decir. Venga, tercera pregunta, a ver, ¿qué opinas sobre el estado actual del mundo? Bueno, la verdad es que cada vez peor, eso creo que debo coincidir con mucha gente. La verdad es que las cosas, tal y como se están desarrollando en muchos países hoy en día, y no solo en los que salen todos los días en las noticias, pero en muchos más, porque hay muchos conflictos en muchos lados. Además, también el rumbo de polarización de la población, también que es una herramienta política, o una estrategia política más bien, muy efectiva, porque al final pues sirve para eso, para movilizar a las personas. La verdad es que no soy muy optimista con el estado actual del mundo, no soy muy optimista con el futuro del mundo tampoco. La verdad es que cada vez va peor y esto, pues, bueno, es que, no sé, esta pregunta me pone un poco triste, así que vamos a pasar a la siguiente. Venga, cuatro. Dice, ¿quién fue el profesor más influyente en tu vida? El profesor más influyente, vale. Vale, tengo como dos. Tengo en el instituto un profesor que se llamaba Graciliano, que era un fraile de los maristas, yo estudié en un colegio de frailes, aunque soy lo contrario a religioso, y era un profesor que me dio varias asignaturas, por ejemplo, me dio tecnología, me dio física, me dio química, y era una mente prodigiosa. Además, bueno, fue el profesor con el que aprendí todas estas cosas de reglas mnemotécnicas, también me quedé con alguna frase que decía, como por ejemplo, que lo que se puede escribir no hace falta memorizarlo. Bueno, un montón de cosas que la verdad es que ese hombre era, bueno, luego en el trato era bastante arisco, era una persona que no era muy cercana y eso, pero sí que creo que en lo que se refiere a conocimiento era un auténtico crack. Y luego tengo el recuerdo de tener una profesora cuando era muy chiquito, muy chiquito, que se llamaba María, con la que probablemente empecé un poco a aprender a hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, me acuerdo, sí, me acuerdo de eso, de que aprendí esas cosas. A mí me gustaban mucho las matemáticas cuando era pequeño y creo que esa profesora, bueno, pues yo creo que tengo un muy buen recuerdo de ella y también ni siquiera le pongo cara, tengo que decirlo, o sea, si me hacéis ahí una rueda de reconocimiento no le pongo cara, pero sí que tengo el recuerdo de María, mi profesora, con la que, bueno, pues creo que di mis primeros pasos en las matemáticas. Vale, ¿qué más? Cinco, ¿qué es algo de ti que desearías que otras personas notaran más? Bueno, pues creo que a veces cuando me callo algunas cosas, que yo soy una persona muy directa, una persona que siempre digo lo que pienso y eso a veces también me juega muy mal las pasadas, tengo que decirlo, a veces cuando hago el esfuerzo de no decir algo y, bueno, pues igual sí me gustaría que se valorara que hago ese esfuerzo de contenerme, ¿no? Porque además es que yo creo que hasta se me nota en la cara cuando estoy ahí que quiero decir algo, pero al final no lo digo. Bueno, pues al final creo que eso. No sé, no sé si, no me gusta hacerme notar tampoco mucho, o sea que creo que quizás eso, no sé. Dice, sexta pregunta, ¿cómo está tu corazón? Bueno, fisiológicamente me imagino que sufriendo como, vamos, con la cantidad de ultraprocesados que le meto al cuerpo, con las grasas, con toda la mala comida, supongo que estará sufriendo. Supongo que debería tratarlo bastante mejor, pero la realidad es que no lo hago. Séptima pregunta, ¿hay algo que te preocupa en este momento? Bueno, preocupaciones todos los días, un montón de ellas. La verdad es que seguramente me preocupo de más cosas de las que debería. Algunas incluso son preocupaciones de estas que dicen que nosotros mismos nos sugestionamos y que pensamos que va a ocurrir una cosa malísima y al final es una tontería. Bueno, pues yo creo que eso, pero si hay algo que realmente me preocupa, aunque quizás estoy haciendo un poco de demagogia porque no hago lo suficiente como para demostrar que me preocupa, es mi salud. Creo que debería hacer algo más por ella. Y bueno, pues sí me preocupa, pero creo que de momento no es lo suficiente como para tomar cartas en el asunto y ponerme en marcha. Otra pregunta, venga, si pudieras despertar mañana con una sola cosa diferente en tu vida, ¿cuál sería? Con salud, o sea, con mucha salud, con salud a raudales, o sea, que me saliera salud por todos los poros, que vamos, que me saliera por las orejas. Eso, tener una salud de hierro, tener una muy buena salud, no tener dolores, no tener ningún problema y por muchos años. Eso es lo que me gustaría ahora mismo si me despertara mañana con una sola cosa diferente. Nada de más ceros y mi cuenta bancaria y cosas raras. No, 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 salud, únicamente salud. Vale, lo demás con salud seguro que llega. Nueve, ¿cuál fue tu primer trabajo? Vale, mi primer trabajo creo que fue contando tornillos en una tienda de estas de ferretería, no sé, como haciendo inventario nocturno. Creo que luego, es que no recuerdo muy bien si fue antes o después, entrenando un equipo de fútbol de niños en un colegio, también repartiendo pizzas, estuve durante dos semanas repartiendo pizzas y no es que fuera, o sea, no se me caen los anillos, también he estado descargando sacos de 80 kilos de cacao en una fábrica de chocolate, o sea, no se me caen los anillos por cualquier trabajo, pero sí que el tema del reparto de las pizzas fue bastante duro, sobre todo porque las motos no estaban en el estado que deberían de estar para garantizar seguridad, porque el indicador de la gasolina no funcionaba y entonces te quedabas sin gasolina en medio de la nada porque no sabías cuándo te quedabas sin gasolina. Los retrovisores, vamos, la moto no tenía ni siquiera retrovisores. El cajetín de atrás se abría cada poco, cuando había un bache se abría y las pizzas nos iban volando de milagro. Y además, luego también los cascos eran una mierda, bueno, o sea, yo creo que si hubiera tenido algún problema con la moto, que además, bueno, yo iba despacio, no era un cabra loca ni iba ahí pues haciendo tonterías, pues creo que si hubiera tenido algún problema es que me hubiera matado. O sea, por eso a las dos semanas decidí que no, que no quería seguir trabajando en eso y simplemente pues nada, me fui y ya está. Vale, 10. ¿Quién es la persona más famosa que hayas conocido? Vale, la persona más famosa que hayas conocido. Probablemente, probablemente algún futbolista y es que en algún momento de mi vida fui profesor de una escuela de entrenadores de fútbol y bueno, pues muchos futbolistas que todavía se mantenían activos, que eran profesionales, pues bueno, iban a la escuela a sacar su carnet de entrenador de fútbol para entrenar, bueno, para entrenar después de retirarse y tal, para, bueno, pues seguir su carrera ligados al fútbol y no recuerdo ahora mismo así ninguna especial, pero sí que seguramente algún futbolista, que de estos que salen en la tele famoso y tal, ¿no? Pues alguno de esos. Vale, venga, 11. 11, ya lo dejo con esta que ya llevamos más de 10 minutos. Sigo otro día si queréis. Entonces, dice, si pudieras adquirir una nueva habilidad al instante, ¿cuál sería? Uf, cantar, lo tengo clarísimo. O sea, eso es lo único por lo que daría a todos, cantar. Por tener una voz de estas que eres capaz de mover conciencias, de que eres capaz de levantar sentimientos, de que, bueno, de estas voces que a veces escuchas que te quedas anestesiado, así, que te quedas como enotizado por esas voces, pues cantar. O sea, cantar sin lugar a dudas, no tener esta voz de espantapájaro, ¿no? Que cada vez que canto empieza a llover, pues sí, yo creo que cantar. Así que, bueno, venga, voy a la última, 12, que está, mira, es cortita. ¿A quién admiras mucho? Vale, ¿quién admiro mucho? A las personas que lo intentan constantemente, a las personas que hacen cosas, a las personas que algo no funciona y siguen y buscan la manera de que funcione o buscan otra manera de seguir a esas personas, a las personas que continúan a pesar de los pesares. Así que, bueno, pues nada, aquí lo dejo. Tengo aquí, es que la lista es larga, larga de narices. Otro día, si queréis, si os gusta este episodio, me lo decís. Y otro día, pues sigo aquí en el podcast, pues respondiendo a estas preguntas que ni siquiera sé de qué van, así que, bueno, pues está chulo esta especie de juego, no sé. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues ya sabéis, me lo decís y yo pues continúo haciendo este tipo de episodios. Y si os gusta, pues también enviarme preguntas, como ha hecho Gary, y bueno, pues yo pues voy respondiéndolas. Yo la verdad es que no las voy a leer antes de responderlas, porque creo que así tiene un poquito más de gracia, es bastante más espontáneo. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el episodio de mañana, que tengáis muy buen inicio de semana. Y recordad que tenéis la transcripción del podcast en la página web, www.fluentespanish.express, y que además también, pues podéis suscribiros a la newsletter totalmente gratuita ahí en esa página web, o invitarme a un café también, pues bueno, así respondo las preguntas de una manera mucho más agradable. Así que nos vemos en el episodio de mañana, que tengáis muy buen inicio de semana. Adiós. 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 Adiós.